¿Qué tal muchachos? Buenas tardes a todos Buenas tardes Ayer perdieron su ¿Cómo se llama? Su beca ¿Quién le iba a apostar a Perú, pues, no? Ya Ya, se le pasa Ya, muy bien muchachos A ver, vamos a comenzar de nuevo Vamos a ver esto Un cachito más Ah, ya Ya, está bien Aposté un cuy Ya Ok Ya, hoy día vamos a comenzar con las Con las bolitas Bueno, esto ya hemos visto Estas operaciones también Ya, solamente hay que ver esto de las De lo que es la bola abierta Ya, muy bien A ver, vamos a comenzar con él Ya Ah, chicos, qué pereza, Dios mío La verdad que trabajar virtualmente a mí me 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 No sé si me deprime, pero No es lo mismo Presencial Lo puedo ver, lo puedo bromear Pero sí, virtual Es como que a veces uno habla consigo mismo Ya, espero que la siguiente semana todo Ah, la siguiente semana tenemos el parcial, ¿no? Ahí lo veremos Bueno, recién vamos a tomar el parcial Ya Ok, chicos Ya Vamos a comenzar con la Definición de bolita Ya Como Decía su compañera Margarita me parece La clase pasada O lo sé, no me acuerdo Cuál de las dos señoritas Que hablaban de La vecindad La vecindad es lo que ustedes han visto en Mateco 1 Que muy en el fondo es un caso particular De la bola abierta que estoy mencionando Es la bola abierta Centrada en el En el punto A Que es un vector en RN Y radio R Es aquel conjunto Que está denotado de esa forma Hasta que la norma de X-A Es menor que R Ya A ver, voy a tomar lo siguiente Mira, vamos a tomar, digamos, el caso Si esto fuera Una dimensión Unidimensional, como le llamo Si N fuera 1 Si N fuera 1 Esta bolita Sería de esta forma Serían todos los X que están en los reales Nada más Tal que la norma es el Barro absoluto Se convierte en barro absoluto Pero esto que nos quiere decir Que X-A Están entre Menos R Y R Por propiedad de Barro absoluto Por lo tanto X está entre A-R Y A-R Y esta es justamente La vecindad Centrada en A Y con el radio R Que es este intervalo A-R Coma A-R Esta es la famosa Vecindad Y también Habían visto Quizás el concepto De vecindad Reducida ¿No? Eliminando el término Del medio O sea, el centro Entonces Este es un concepto Más general De lo que hemos planteado Pensé que era Valor entero Oche eso Bien Ahora ¿Qué pasa si Cambiamos Si esto fuera N igual a 2? Si N es igual a 2 Tendríamos que Esta bolita abierta Con los X como Y Que están en R2 Tal que La norma De X como Y Menos el A El A Vamos a tomar Lo que sea H como K ¿Ok? Y esta norma Sea menor que R Donde el A Que es un elemento En R2 Le estamos dando El valor de H como K Ahora Todo depende Cómo va a ser La bola abierta En este caso En dos dimensiones Depende de la norma Que tomes Hay distintas normas En RN Vamos a poner acá Normas En RN Hay que Justamente A ver Vamos a ver acá Ahí está Norma vectorial Le di clic En otro Wikipedia Chicos Lo es todo Ya La norma Euclidiana Es la que Manejamos Por acá Está la norma El máximo Ahí está La norma P La norma 1 Que es La suma De bros absolutos Y la norma El máximo Ya Vamos a tomar Esta norma El que hemos visto Es la norma Euclidiana Es la que He planteado En la clase Pasada Esta norma Ya O sea Vamos a analizar Para cada caso Chicos Ya Para que ustedes Vean Cómo se Cómo es la expresión Que estoy mencionando Primer caso Si esa norma Que están utilizando Fuera la norma Euclidiana La norma Euclidiana Esto Cómo sería Si solamente Son Un par No Esto sería X Menos H Como Y Menos K Y la norma De él Pero si Esta es la norma Esto sería La ris Cuarada Según La formulita De arriba De X Menos H Al cuadrado Más Y Menos K Al cuadrado Menor Que R Pero si Esto lo paso Al otro lado A un segundito Estamos grabando Si no Si Entonces te quedaría X Menos H Al cuadrado Más Y Menos K Al cuadrado Menor Que R Al cuadrado Ya Si El Bueno Si acá El El centro Supongamos Que está En el primer cuadrante Solamente Es una Suposición A Es un caso Particular Si estuviera H Como K El radio Sería R Si es R O sea Si esto Se da una Igualdad Estamos hablando De la ecuación En la Circunferencia Entonces Entonces Quien sería La bola Abierta Sería Todo este Conjunto Todo este Conjunto Que está Acá Uy Sería Esta Parte Lo de aquí Todo esto Ya Todo este Conjunto Que estamos Mencionando Esta es La bola Abierta De radio R Y centro H Como acá Pero esto es En dos Dimensiones O sea Te da Una Un Un círculo Menos el Borde Menos la Circunferencia La circunferencia Es el Borde Y el círculo Es todo Adentro Con el Borde Ahora Cambiando De normas Esta Gráfica Va a Cambiar Pero Usualmente En el Curso Vamos a Ver Full Normas Euclianas Pero También Podemos Ver Otras Normas Por Ejemplo La Norma Del Máximo Que está Por acá Otro Ejemplo Norma Infinita También Le Llamas Ahí Está Es Tomar El Máximo De Todos Ellos Así Estaría Dado Entonces En mi Análisis Que está Acá Llegaríamos Que la Norma De x Menos H Coma Y Menos K Sería Esa Forma O sea Que esto Es La Norma De x Menos H Coma Y Menos K Esto Sería Menor Que R Pero Según Esta Definición Dice Que es El Máximo Del Valor Absoluto De Cada Componente Entonces Por Conveniente Podemos Decir Que x Menos H En Valor Absoluto Va A ser Menor Igual Que El Máximo De Ellos Pero El Máximo De Ellos Es La Norma Infinito Que Acá Le Pone La Norma El Máximo También La Norma De Este Vector Por Su Definición Misma No Ya Pero Muchachos Menor Que R Lo Mismo Sucede Para El Otra Componente Y Menos K Va Ser Menor Igual Que El Máximo De El Valor Absoluto De Ambas Componentes Que Esto Coincide Con La Norma Del Máximo De Este Vector Pero También Por La Transitividad Tendríamos Que El Valor Absoluto De Y Menos K Es Menor Que R Ya Pero Por Teoría Que No Entre Menos R Más H Y El Otro Sería R Más H De Manera Similar A Que El Y Estaría Entre Menos R Más K Y R Más K Gráficamente Como Sería Esta Parte Sería Esta Fórmula Gráfica Suponemos Que Este Es El Plano Cartesiano Y Que En Un Caso Que El X Está Entre Menos R Más H R Más H Supongamos Que Sea Así O Sea Los Bordes Que Estoy Tomando Es Digamos Que X Es Igual A Menos R Más H Y El Otro Es Menos R Más H Que Es La Es La 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 Es 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 O Que Menos R Más H No Se Nota Bien Ni Uno Ni El Otro Lo Voy a Escribir De Nuevo Ya En Un Caso Sería X Igual A Menos R Más H Y El Otro Sería R Más H Ya Eso Eso Lo Que Dice Acá No Que El X Está Entre Esos Valores Y En El Otro Caso Se Llamen R Más K Más R Más K Pero Eso Es De Forma Vertical O Sea Que Sería Por Acá Ahí Está Y Como Repito Uno Es Y Igual A Menos R Más K Y El Otro Es Menos R Bueno R Simplemente Más K Entonces Eso Es Lo Que Tenemos Acá Según La Condición De Aquí Pero Debe Estar Entre Esos O sea En La En La Franja Rojo Lo Del Medio Y En La Franja De Verde Lo Del Medio Entonces En Este Caso La Bola Abierta Sería Esta Forma Por Eso Le Decía Que Una Bola Abierta Puede Ser Un Cuadrado Como Bueno Sin Eso les Comentaba Sigue Siendo So Bola Abierta Tercero Podemos Tomar Otra Norma O sea Todo Depende De La Norma Cómo Va A Ser La Gráfica La Otra Norma Que Estamos Buscando Que En Wikipedia Puede Ser Por Acá Había Una No Estas Ya Son Otras Normas Más Complejas La Del Máximo A La Norma Uno La De La Suma Ya Ahí está Esta Esa Norma Uno Bueno Técnicamente Profe ¿Por qué Medido Las Normas? Ya Técnicamente Las Normas A ver Esta es La Norma Uno Técnicamente Estas Normas Chicos Todas Son Equivalentes Una Con Otra O sea Trabajar Con Una Es Lo Mimo Que La Otra Entonces ¿Qué Nos Garantiza Para Trabajar Con Una Y Con La Otra No Bueno Y eso Es Hablando En Términos De Numéricos Ustedes No Sé Si Van A Llevar Un Curso De Análisis Numérico Y Cuando Hablen De Convergencia Van A Necesitar Que Unas Digamos Una Una Sucesión O Una Función Converja Más Rápido Porque Eso Obviamente Si converge Más Rápido Hago Menos iteraciones Y Eso Me Ayuda El Programa Entonces Ese Es Más O Menos El Enfoque Quizás Con Ciertas Normas Tomándolo Llegan A Luego De Utilizar Menos Interaciones Que Utilizando Otra Norma Por eso Más Que Todo El Análisis De Uno Con Respecto A Otro Pero Muy En El Fondo Son Equivalentes Es Como Que Con Una Norma Tal Programa Te Va Converger Digamos O Va Compilar Y Así Y Con La Otra También Va Compilar El Problema Es Que Una De Ellas Va a Ser Más Rápido Que La Otra Y Eso En Términos Computacionales Obviamente Es Más Óptimo Ya A ver Basándose En El Ya Como Sería Para Este Caso La Norma Uno Tendríamos Esta Parte La Norma De X Menos H Coma Y Menos K Acá Norma Uno Esto Es Menor Que R Pero Esto Según Esto Sería El Valor Absoluto De X Menos Que R Ya Y Eso Si Tú Te Acuerdas Lo Comenté La Clase Pasada Hicimos Un Problema De Valor Absoluto De X Menor Que 3 O Mayor Que 3 Y Hicimos Un Cálculo Justamente Esto Parece Un Rombo Pero Es Un Cuadrado Rotado Muy En El Fondo Digamos Si El Centro Fuera H Como Acá Digamos Que Fuera Por Aquí O Acá En Ambos Casos Igual Tiene Centro Y Tiene Radio Aunque Es Un Radio Un Poco Extraño Pero Si Tienen Esos Esa Terminología Entonces Acá La Figura Sería Esta Forma Digamos Así Así Por Acá Por Acá Y En Este Caso También Vamos A Comentar Que La Bola Abierta Sería Todo Esto O O O sea Gráficamente Si Ustedes Pueden Visualizar Muy Aparte Que Del Valor De N Que Tenemos También Depende De La Norma Que Vamos A Utilizar Para Obtener La La Bolas Abiertas Pero En Este Caso Como Repito Hacerlo Con Cualquier Norma Quizás Te Ya Muchachos Bueno Acá Dado Algunas Pautas De La Famosa Bola Abierta ¿Qué tal Chicos? ¿Se entiende Alguna Consulta? Chicos ¿Están vivos? Todo bien Profesor Muchas Muchas Gracias Lucidito Ya Ok Mackey Ya Entonces Tenemos Esta Definición Bueno Acá Hay Justamente Los Detalles ¿No? En Los Reales La Bola Abierta Está De Esta Forma En R2 Tomando La Norma Euclidiana Es De Esta Forma Y En R3 Sería El Interior De Una Esfera Chicos El Interior De Una Esfera Ya Ok Y Por Fin Ingresamos Antes De Ingresar A Lo De A Lo De Límites Porque Acá Ya Vamos A Ingresar El concepto De Límite Acá Está Y Ya Lo Que Pasa Que Para Hablar De Límites Necesito Que Esos Términos Bueno Bueno El Punto Que Voy a Analizar Pertenezca A La Frontera Del De Un Cierto El Dominio De La Función O Si no También Más Que Todo Llevando A Otros Términos Que Sea Un Punto De Acumulación Quizás Esa Parte No Sé Si Lo Habrán Visto Con Un Poquito De Detalle En El En El Curso Mate 1 Pero bueno en fin Igual Lo Vamos Ya Vamos A definir Que es Un Conjunto Abierto Lo Que Pasa Que Ustedes Si Se Habrán Dado Cuenta A Ver Por Acá De decir F Es Una Función Diferenciable A Ver Ya A Ver Dónde Está Wikipedia Ya Ahí está Wikipedia Lo Es Todo Ya Acá Mira 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 La Esta es La definición Más Extensa Una Función De Múltiples Variables O sea Va De RN A RM Será Diferenciable O sea Que Existe Su Divada En Ese Punto Si Omega Que Si El Dominio Es Un Conjunto Abierto RN Entonces Por Tal Motivo Para Definir Todo Este Detalle De Los Límites Bueno Las Derivadas Más Que Yendo Un Que Es Un Conjunto Abierto Por Eso Vemos La Necesidad De Definir Esto Quizás Por Hayas Visto Algo Un Poquito En Mate Con Un Comentario Por Ahí Vago Ya Que Dice Un Subconjunto RN Decimos Que Es Un Conjunto Abierto Si Para Cada X Que Está En Ese Conjunto Existe Un Radio Es Lo Mayor Que Cero De Tal Manera Que La Abierta En X Está Contenida Completamente En U En Símbolos Matemáticos Para Todo X Que Está En U Existe Un Epsilon Tal Que La Vecindad O En Esa Bola Abierta Está Incluido U Ya Por Ejemplo A Ver Profe No He Entendido Nada Lo Que Dice Ahí Vamos Un Ejemplo Gráfico Ya Ya A Ver La Intuición De Conjunto Abierto Chicos Es La Mima Intuición Digamos Que Tenemos Lo Que Es Una Vecindad Vecindad Más Que Todo Sería Como Que Un Intervalo Abierto En General O O Si Trabajamos En R Un Conjunto Abierto Un Caso Particular Serían Los Intervalos Abiertos Y Si Trabajara Digamos En R2 Serían No Sé Como Que Los Las Circunferencias O Bueno Los Las Los Círculos Sin Tomar El Borde Digamos El A ver Este Conjunto Que Estoy Planteando Es Un Conjunto Abierto Por Porque Nos Dice Que Tu Tomes Cualquier Elemento Tomo Un Elemento Cualquiera Del X Este Es El Uno Lo Que He Graficado Este Es El Un Este Conjunto Es El Tomo Cualquier Elemento De E Y Debo Encontrar Un Epsilon Osea Que Existe Un Epsilon Tal Que Ese Epsilon Es El radio Y Esa bola Abierta Debe Estar Incluyendo Por Ejemplo Puedes Tomar Un X Por Acá Y Siempre Encuentro Una Bolita Abierta Ahí está Una Vecindad O Una Bolita Hablando Los Términos Más Generales Cualquier X A Otro X Por Acá Profe Pero Ahí está Muy cercano Es que Ahí toma La bola Bien Chiquita Con tal Que Este Adentro De La De Lu Y Ahí está Entonces Entonces Lo que Vemos Acá U Viéndolo En términos Geométricos U Es Un Conjunto Abierto La Gran Pregunta Es La Que Nos Hacemos Es ¿Por Qué No Definimos Una Bola Cerrada ¿Por qué Una Bola Abierta Bueno Por La Bola Abierta Se define Más Que Todo Porque Está Asociada A la Definición De Conjunto Abierto ¿Por qué Una Bola Cerrada Será Un Conjunto Abierto Viendo La Anotación Si Te Dice Que Es Una Bola Cerrada Es Es El Antónimo De Abierto Entonces Por Ahí Uno Intuye Que No Es Correcto Pero Vamos A ver ¿Cómo Que Es Una Bola Cerrada Digamos Es Este Conjunto Bueno La Anotación Simplemente Acá Le Añaden Un X Barrita Que Serían Todos Los Los Elementos Del Conjunto A Que Está En R N O En R2 Tal Que La Norma De X Menos A Va A ser Menor Igual Que R O Sea Por El Igual Estamos Tomando El Borde Acá Considero Todo El Borde Pero Si Tú Tienes Esta Gráfica Mis Estimados Alumnos Él No Va A Ser Un Conjunto Abierto ¿Por Qué? Porque Si Yo Tomo Un Punto De Aquí Mira Tengo Un Punto De Aquí Estoy Tomando Justamente En El Borde Y El Borde Si Forma Parte Del Conjunto Y Sea Como Sea La Bolita Que Vas A Graficar Sea Muy Pequeñita O Más Grande O Mucho Más Grande Veo Claramente Que Esas Bolas Abiertas No Están Dentro Del Conjunto O Bueno No Están Contenidos En Conjunto El Conjunto Es Todo Recuerden Que Estoy Tomando En Este Caso Todo Entonces Vemos Claramente Que Todas Estas Bolas Abiertas De A Con Epsilon Epsilon Que Es Bueno Es Muy Pequeño A veces No Está Contenido El Conjunto Por Lo Tanto Este Caso U No Es Un Conjunto Abierto Ahí Está Muchachos Interesante ¿No? La visión Geométrica ¿No? La visión Geométrica Ya Tenemos Ese detalle Muy Interesante Ya Acá Hay Bastantes Ejemplitos Me Parece De Ese Tipo A ver Creo Que Por Acá Hay Un Mensajito Estoy Volando Ya No Hemos Hecho Algo Formalmente Matemático Bueno Si estamos Siendo Formalistas Siendo Sinceros Pero Me refiero Que no Estoy Haciendo Cálculos Matemáticos Solamente Ideas Geométricas Nada Más Que eso La verdad Te va a Ayudar Bastante Next Ya Ahora Si Dice Los siguientes Conjuntos Son Abiertos Entonces Si viene Una pregunta De este Tipo Digamos Para Calificar 3 Solamente Es cuestión De Graficarlo Y Ver Efectivamente Que tomando Puntitos Haciendo Prueba De 2 O 3 Y Llegas Que Esa Vecindad Bueno Bueno Esa Bola Abierta Está Incluida En el Conjunto ¿No? Es Basta Hacer La idea Gráfica Y ya No te Voy a Exigir Que Efectivamente Hagas La Cuenta Matemática Que es Un Conjunto Abierto ¿No? Porque Eso Ya Es Un Poquito Más Fuerte Ya A ver El primero Es el que Hemos Hecho Disculpe Ese tema Va a venir En el En el Examen Disculpe No No va a venir En el Parcial Pero en la Evaluación Ya Ya Ok Vengan Asustados Ya Entonces Acá Esto es lo que Hemos hecho Visto hace Poco ¿No? La gráfica Sería de esta Forma Y acá El radio Estrés Ahí está Sería todo Lo de dentro Claramente Tomamos Acá Puntos Y efectivamente Llegamos Que eso Es 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 un conjunto Abierto Este U Es un conjunto Abierto Tomo un elemento De aquí Tenemos un X Aquí Un X Aquí Un X Aquí Todas las bolitas Abiertas Están incluidas En ese U Como en este conjunto B Todos No puedo tomar El borde Porque recuerden Que el borde No lo considero ¿No? Es el detalle Y así Podría verificar En todos De estos casos Por ejemplo El siguiente caso Es un poquito Más No es tan complicado ¿No? A ver ¿Cómo sería? Esto es bueno Que ustedes grafiquen ¿No? De paso Que le va a ayudar Digamos Para el tema De dominio De una De una función Real de variable Vectorial ¿No? Eso también Le va a ayudar Ya Acá el Y Varia de 1 a 5 Si el Y Varia de 1 a 5 La gráfica Sería por acá De ahí está Entonces en este caso Todo el conjunto Sería toda esta parte Esta franja Y efectivamente Acá esto es 1 Y esto es 5 Bueno Este es 1 Y esto es 5 Y aquí Tomando cualquier punto Digamos L acá Y trazo su vecindad Sigue estando adentro Acá también En todos estos puntos Obviamente Si tú consideras El borde Ya no es Un conjunto abierto Y ahí está Y estos chicos Ustedes lo pueden hacer En su tiempo libre En todos estos casos No es complicado A ver Vamos a hacer uno más Uno interesante Que me pareció Que es el de acá El ítem D Aquí dice el ítem D Dice que es el conjunto Z Menos Ya Ahora vamos a cambiar La notación ahí ¿No? Porque el menos Lo habíamos puesto En teoría Conjuntos de esta forma Así Menos Ya Lo que pasa Que en ese problema Te está diciendo Que es todo R2 A ver Un ratito Creo que llegó el almuerzo K Toc De Charges F Toc 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 Hmm Toc 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 Ya, entonces, en este caso estoy tomando todo el plano, pero menos un par de puntos, ¿no? El punto es menos, bueno, 1,0, que sería el punto que está acá. Él sería 1,0 y el otro es menos 1,0, el de aquí. Entonces, toda la gráfica sería todo lo que está acá. Todo menos los puntitos. Y por culpa de esos puntos, el conjunto es un conjunto abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tomo un elemento que está por acá, la bolita está adentro. Acá también lo mismo, acá también lo mismo. Si tomo bien cercano al punto que está abierto, tomo un nétron bien pequeñito, con tal que no se vea perjudicado. De igual forma acá. La idea es siempre encontrar un valor. Ya. Entonces, todo esto son conjuntos abiertos. La idea es graficarlo y ustedes visualicen que efectivamente, trazando de esa forma, llegamos a ese detalle, ¿no? Ya. A ver, lo que vamos a ver dentro de varios momentos... Bueno, que hay conjuntos que no son abiertos, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Ahora vamos a ver acá la definición de punto frontera. Ya. Para definir el punto frontera necesito... Bueno, vamos a esperar que nos voten en el Zoom para mandarle una invitación. Vamos a esperar, chicos. Vamos a esperar, chicos. Gracias. 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 Gracias.